hola hola amiguitos bienvenidos una vez más a este su canal que presenta recetas sencillas humildes básicas y sin gastar tanto y también sin usar tantos ingredientes para hacerle la vida un poco más fácil miren de esta manera yo voy a preparar hoy unas tortitas de carne molida miren lo que ya tengo aquí la carne como les digo no voy a usar tantos ingredientes no le voy a poner más que solamente sal es lo único que le voy a estar agregando a la carne para hacer las tortitas no le voy a poner huevo no le voy a poner nada solo carne y vamos a hacer las tortitas ahora vamos a mezclar bien en la carne amigos para qué se revuelva bien la sala y con la carne y mi amor qué quieres qué hay ahí ok espérame miren amigos vamos a comenzar a hacer así las tortitas como que si fueran algún dios pero van a hacer tortitas como les digo van a hacer unas tortitas de carne y usted lo puede hacer del grosor que usted quiera el tamaño que también usted le guste así lo voy a estar haciendo amigos aquí ya tenemos el sartén caliente voy a empezar a agregar ahora las tortitas de carne molida a mis niños amigos les encanta bastante y si usted lo llega a preparar va a ver que a sus niños también le va a encantar bastante porque saben bien buenas por lo general esta carne se tiende a encoger bastante se va a ser chiquita ahorita por eso no lo hice tan grueso porque se va a ser chiquita miren amigos así se hicieron bien chiquititas miren bien chiquititas de tamaño miren como les digo esta carne siempre hace eso miren como estaban y ahora como están bien chiquititas miren como estaban y ahora como están bien chiquititas yo lo estoy cocinando a fuego bajito para que se cocine bien por dentro de la carne así es amigos miren como vamos aquí friendo las tortitas de carne molida ya tengo por aquí un montoncito miren miren no se deshacen sin no le puse nada ustedes miraron que no le puse nada solamente sal no se deshacen no se baten para nada salen bien bonitas miren y por aquí también tengo unos frijolitos molidos que voy a estar acompañando mi carnita el día de hoy amigos algo bien fácil de preparar bien rápido también para hacer unos frijolitos así con carnita bien sabroso amigos vamos a estar aquí cocinando estas tortitas de carne sencillas miren no le puse nada porque a veces a los niños no les gusta sentir la cebolla ni el tomate ni el apio ni nada no les gusta sentir entonces por eso solamente le puse sal amigos pero miren así vamos por aquí cocinando estas tortitas y ahorita regreso y les muestro amigos miren amigos así quedaron las tortitas de carne aquí ya tengo ya servido mi frijolito miren por aquí servido los frijolitos y voy a poner aquí la carne miren algo fácil de almorzar en esta mañana y tengo también por aquí unos rabanitos que me voy a estar comiendo y que a mí me gustan los rabanitos amigos miren amigos ahí tengo ya mi platillo servido el día de hoy y le doy gracias a dios por los alimentos recibidos en este día o que voy a recibir en esta mañana amiguitos miren lo voy a acompañar con unas rodajas de tomate mis rabanitos que no me pueden faltar unos frijolitos este moliditos y por supuesto esta carnita miren que está deliciosa vamos a vamos a probarlo por aquí amiguitos miren no 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 queda suavecita amigos no 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 yo estoy acompañando con unas ricas tostadas amigos no 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 Están bien buenas amigos Están bien suavecitas las tortitas Amigos yo me voy a despedir de ustedes Les deseo todo lo mejor amigos Cuídense mucho Mucho, 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 mucho Y si Dios lo permite Amiguitos ya saben que nos vemos en otro video Muchas bendiciones amigos Yo voy a seguir comiendo por aquí Mis ricas tortitas de carne Bendiciones amigos Bye